...y hoy en el Salvador, un buen momento que tenemos en pantalla, y será también un momento de esparcimiento, un momento en el que los salvadoreños podamos ver grandes... Ahí está Luis Vigo, acercándose a los más peques, para dejarles un recuerdo importante... Sí señora, una experiencia única para estos chicos de Barcelona y posteriormente pasó al Real Madrid Mitchell Salgado... Ya hablábamos parte de la trayectoria de Mitchell Salgado, un hombre que destacó muchísimo por ese sector derecho en el Celta de Vigo... Terminó recalando por mucho tiempo, ganando cosas importantes en el Real Madrid... Y el himno del Salvador... Saludemos la Padre orgullosos, de hijos suyos poderlos amar... Saludemos la Padre orgullosos, de hijos suyos poderlos amar... Saludemos la Padre orgullosos, de hijos suyos poderlos amar... Saludemos ahí, cuando vamos a ir su excelente aliguineta del mundo, vemos ahí René Guita y el mágico González... Y también hay que destacar el referee, Emil Arturo Bonilla... Y a punto de arrancar Mauricio, un gran espectáculo que... todos están tan ansiosos por que arranque y ver esas franches vinculados... Esa franja también azul, poco a poco con el pitazo inicial, señores y señores se arrancó el juego, las leyendas del Salvador son las encargadas de mover el esférico, son las encargadas también de iniciar tocando por el sector de la izquierda, se quitaron la primera marca, vamos a ver qué es lo que ha sido el espectáculo de la leyenda del Salvador. Esa franja el balón del grupo, empieza el toque, las características, ahí está Rivaldo, surdo más atrás, son importantes y pues el hecho también de un traseguet, cuando él toca el balón hasta la media, Rivaldo, surdo con mucho de él. Sí, de momento el equipo de la leyenda del mundo, digamos como mueve, con tranquilidad, con mucha paz. Y se luce también Misael Alfaro, como en sus mejores tiempos, Juanjo. Bueno, a todos los salvadoreños ahora, el mágico González, abriendo por izquierda con Pedroza, que salió el corredor de borde. Me hizo Pedroza, vamos a ver, Pedroza, primero, puse. Y llega también el bueno, el bueno atacado del guardameta. Bien, los reflejos de René Higuita. Y ahora le deja el esférico, a Figo, Muriéndez, apareció dándole circulación al esférico. Bonito escenario, la gente disfrutando de este encuentro, ahora Figo, la manda se adelante a Rival, viene solito. Vamos a ver si busca, pero mejor, defensivamente. El leyenda del Salvador, y gente de emoción. Gol, 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 gol. Gol de las leyendas del mundo. Llegó David Trezeguet para abrir el marcador. Un error en el fondo cuando vemos aquí la jugada de Eric Avidal. Vemos ahí cómo se recupera en el fondo mucha gente de creación por parte de los nuestros. Vamos a ver qué sucede en esta jugada. Esta puede ser buena, vamos a ver si viene el empate. Las leyendas del Salvador tocan por el centro de primera intención. Viene y antes, como antes, Carles Puyol, evitando la caída de su portería, evitando... Y es ahí el alfaro, encontrando a Emiliano Pedroso. Viene el paleta, vamos a ver si la gana. Puede venir, gol, 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 golazo. El paleta Eraso y el marcador está empatado. Leyendas del mundo, uno. Leyendas del Salvador, uno. Qué bien cómo anticipa nada más y nada menos que a Carles Puyol. Alex el paleta, Eraso. Y luego, con una pincelada, con un toque sutil, sobre la humanidad de René Higuita, pone esto uno por uno. Se ve también el buen nivel que aún mantiene Alex el paleta. Igual que Luis Figo, ya tú lo mencionabas, Mauricio, cuando vemos este disparo y el segundo gol. Gol, 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 gol. Luis Figo aparece con el segundo gol para las leyendas del mundo. Ese zurdoso. Se lo escondieron a Misaera Alfaro. El Salvador, mejor salgado por los aires. Celeste de las delicias, Rivaldo que la pierde. Vamos a ver, el mágico en la toca. Se quitó el primero, se quitó el segundo, el mágico. Le saca gritos a la afición. De nuevo el mágico que la pide. Haciendo lo propio el mágico, llevó la marca. Sobre el hombre con mucha creatividad. Pedroso que distribuye. Vamos a ver, le quedó al mágico. Figo, el mejor también, René Higuita que embolsa. Y ahoga el grito del brasileño. Aquí le atiene el 10. O que le empeine. Figo, vamos a ver si le pega. Figo, mejor también Misaera Alfaro. Vendremos a las leyendas del mundo con una nueva oportunidad. Desde el vértice, desde la esquina. Luis Figo, aquí está el disparo. Vamos a ver, un disparo complicado. Cádiz, la banda en los últimos instantes. Ahora la respuesta de Carlos Cuyol. Vino. Cere también puede pedir uno más. Misael Alfaro en el primer tiempo. Se quita esa posibilidad. A mí del marcador. El mágico Bursales. Ahora ha tirado más en una banda. Mándase adelante. Muy fuera de lugar. No da sus frutos. Y es el turno para las leyendas del mundo. La perdió el conejito Sabiola. Ahora rescata también el mágico. Buena presión sobre el mágico. Avidal se viene. Misael. Vamos a ver uno más. Gol. Gol, 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 gol. Gol de las leyendas del mundo. Le dan el esférico. Se la dieron al mágico González. Vaya, qué bonito. No lo entendieron. Salió ahí ese toque de magia por parte de Jorge González. Y bueno, es el turno por el sector de la izquierda. Le va a pegar Rigoya. Gol, golazo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Frank Medrano. Con el descuento las leyendas del Salvador Medrano. Que se luce. Un golazo lo que hace Frank Medrano. Tuve el placer de compartir con él en Luis Ángel Circo. Es un hombre con una técnica espectacular y una pegada como lo vemos ahora en el descuento. Dos, tres, el marcador cuando termina el primer tiempo. Señora, sí, señora. Un saludo para El Salvador. Un saludo muy fuerte. ¿Estás contento? Lo estaba pasando muy bien. ¿Estás contento? Sí, todo bien. Muy bien. ¿Duro, duro las leyendas del Salvador? Bueno, siempre es difícil. No hay partidos fáciles. Por alianza. Una alianza en dos ocasiones. Y en el caso también, Luis Ángel San Salvador. Sí, señor. Selección nacional. Ojo que se vienen los nuestros. ¡El disparo! Gol, 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 gol. Gol de la leyenda. Chilenita Montes. Vamos ahí. Mire, cómo hace el control orientado. Saca un derechazo venciendo a René Higuita. Esto está tres por tres, señores. En los dos partidos previos a este, por parte de las leyendas del Néstor. Selección nacional. Buena aila también, Isael. Un recorrido importante en diferentes equipos en el país. Vamos a ver, saludando. Puede ir uno más. Gol, 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 gol. Gol, llegó David Trezeguet para poner a las leyendas del mundo en ventaja. Complicado también en el área. Los tapones por delante, Carles Puyol, anticipando bien al rival. Solo se vio a ojo. Y esta, vamos a ver, gol, 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 gol. Llegó el conejo, llegó Saviola. Para poner uno más a favor de las leyendas. El mundo. Esto está tres, cinco. A favor. La paleta se convierte en un queje importante de salida. Ahí aparece el Chiqui Martínez. ¡Gol, gol, 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 gol! Apareció. Chile, Anita Montes. Como en los viejos tiempos, y también en el centro del Chiqui Martínez. Espectacular. Vemos ahí cómo levanta la vista el Chiqui Martínez. Un centro, como con la mano, bañando la humanidad. La salida se acompaña con el mágico. Aquí la tiene González. Jorge quiere dar un poco de magia también. Encontró el espacio. Vamos a ver, esto puede ser. Ahí se ve la diferencia en la velocidad de reacción. Y eso es entendible. Pero no le quita, sin duda alguna, la calidad y esa magia que nos ha regalado por años Jorge González. Ahora es el turno de las leyendas del mundo. Llegaba. Treseguet. Nuevamente aparece David Treseguet. Pone esto ya. 4-6. Un buen despliegue ofensivo. El que ha mostrado también Figo. Las características ahora la trae en Oriente. Eso vamos a ver la combinación. ¡Buena! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un golazo! Hizo lo propio. Se puso a cantar también. Y esto está uno más. Bueno, mire, la gran jugada. Morientes lo ve, levanta la cabeza. Y qué golazo el que estaba poniendo ahí en el primer palo. Diciendo a Misael Alfaro. Esto está ya con ventaja de 3. 4-7 el marcador. Por favor de las leyendas del mundo. Bueno, inclinando. No sale, Fran. Salta porque viene Puyol. Y vemos ahí, ahí. No existe. Ahí los dos estiran el brazo. Y los reclamos por parte. Creo que no debe pasar. Más allá de que... No hay que guardarse nada, pero ni... Ni jugando con los amigos, pero... Con todo respeto, señor Carles Puyol. Este es un partido de exhibición. No le gustó. Vuelve a ir a la contra. Tratan de encontrar el espacio. Lo hacen por la banda de la izquierda. A más de los metros. Aquí la toca el México González. La hizo de lujo. Vamos a ver si viene una más. Vamos a ver. Arriba de la portería de René Higuita. Cuando el principal dice... Señoras y señores. Termina el encuentro. Resultado favorable para las leyendas del mundo. Encabezados ahí por Carles Puyol. Las personas también trataron de... Y se metieron, ¿eh? Al terreno de juego. Ya no pudieron controlar la gente de seguridad. Ahí saluda a la afición que aún se mantiene acá en el estadio atlético Las Delicias. Victoria 4-7 a favor de las leyendas del mundo. Ahí la entrega del trofeo. No perdieron en su gira por Centroamérica las leyendas del mundo.